Yo sé que mucho le amé Yo ni la reconocí, más todo pasa El mundo mil vueltas dio, usted ayer me buscó Y por sorpresa, cuando su amor me ofreció Fui yo quien dijo que no, y no me pesa A mí me gusta ser fiel, no me acaricie la piel Porque fracasa Perdone mi pesadez, su nombre no sé cuál es Pues todo pasa El mundo mil vueltas dio, ayer usted me buscó Y por sorpresa, cuando su amor me ofreció Fui yo quien dijo que no, y no me pesa A mí me gusta ser fiel, no me acaricie la piel Porque fracasa Perdone mi pesadez, su nombre no sé cuál es Pues todo pasa Más todo pasa Y no me pregunte por qué Más todo pasa Pero su nombre, su nombre no sé cuál es Más todo pasa No me acaricie la piel, señora Más todo pasa Porque me gusta ser fiel y usted no me gusta ahora Más todo pasa El mundo da muchas puertas Más todo pasa Y en una de esas, usted dejó la puerta abierta Más todo pasa Y ya no vuelvo, ya no vuelvo, señora Más todo pasa Y vas a seguir Más todo pasa Ya no la quiero, ya no la quiero más Más todo pasa Nuestro cariño se borró ya Más todo pasa Todo pasa en esta vida Más todo pasa Como dijo Héctor, un periódico de ayer Más todo pasa Usted, usted, ya pasó Más todo pasa Más todo pasa Eso no va Más todo pasa Escucha bien lo que te quiero decir Más todo pasa Que tu cariño, cariño, ya lo olvide Más todo pasa Más todo pasa Dios permita que te vaya bien Más todo pasa Y que seas feliz Donde quiera que seas Más todo pasa